¡Suscríbete! Señor bailador, San Pedro Totontepec, donde se escucha la buena música, donde radica la AGB, vamos a darle recio, mira Suéltalo, suéltalo ¿Cómo dice? Todo el mundo fomenta, todo el mundo se queja Todo el mundo la amén Pero nadie se va a decir que le bajen la renta Vamos a meterle tú, bandido Suéltala Suéltala Anda travieso, zaparrito Toda la meta Échame la luz así que quiero Suéltala Todo el mundo comenta Áñale pues Todo el mundo se queja ¿Cómo dice? Todo el mundo lamenta Todo el mundo lamenta Pero nadie se cree que ya decir que le bajen la renta Si tú vives en Nueva York 100 pesos vale la renta Si te mudas para el Bronx ¿Cómo dice? 100 pesos vale la renta Échame 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 Vamos a meterle en Nueva York Vamos a meterle fuego, mira Este Nueva York Señores Fuego más fuerte Este Nueva York Señores Y que baile la banda Sí, señor Este Nueva York Recone Este Nueva York La barra Este Nueva York Señores Este Nueva York Ya llegó la organización Marín Piratas La banda de cuatrizalza La Barrancomanía La Barrancomanía Este Nueva York Señores, este Nueva York Un saludo para la banda de Santa María De Nueva York Barrio 45 Para Conis, la esposa Maricena De Nueva York Pequeño Dila De Nueva York Siempre contigo Beto La Barrancomanía Que se prenda el fuego Papá Mina Hoy Salud, benedicción El travieso Es bárbaro Los Reyes de la Salsa Presente, gracias Súbele, papá Ahora Este Nueva York Señor Este Nueva York Vamos a dar la relación Como dice, como dice, como dice Este Nueva York Señores, este Nueva York Vamos a dar la relación Este Nueva York Señores, este Nueva York Ahora Este Nueva York Señores, este Nueva York En menos fantásticos Está aquí locos Niño Blazer Lunitud Niño 66 Solucra la Bella Para Miki Su amor La Rola Enamorado de ti Como un loco Llegaron los carochos Que se dejaron venir Este Nueva York Esta tarde Señores, este Nueva York Esta noche Con el barretto Puro sabor Como dice Saludos con procesador Ahí está Mejado Chamita Y la banda de San Mateo Capulano Toda la perra vida Contigo Beto Suena la papa Este Nueva York Señores, este Nueva York Niños fantásticos Este Nueva York San Pablo Autón Pantoluca a la mesa Este Nueva York Acábala Este Nueva York Señores, este Nueva York Niños sin amor Este Nueva York El famoso El famoso El famoso El famoso Rafa Ándele Y osito T Oye Este Nueva York Acábala Señores La banda de San Miguel Doctor Tepe Este Nueva York Señores Este Nueva York Como dice Desde Nueva York Señores Desde Nueva York Que le bajen la renta